Una aceitada nutra. Wallace y Gromit, tu limpieza temerlas. Easy. Si eso. Tocame los huevos, Gromit. Es martes. ¡Como va! ¡Aaah! 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 Creo que haré mi propia mierda. ¿Estuviste mordisqueándomela durante la noche? ¿Crees que debemos llamar a los taltasmas? ¡Aaah! Servicio de limpieza de mercas de Wallace y Gromit. ¿Podemos ayudarlo? ¡Aaah! 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 ¡Uuh! ¡Lanas Gwendoline! ¡Uuh! ¡Necesitas huevos! ¿Verdad amigo? ¡Gracias por venir tan rápido! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Me lo dejó... ...junto con sus putas... ...y algunas cosas más... Él era inventor de consolas. En serio, bueno, yo también he inventado al propósito. Su perro lo espera. Dejó de rebotar en su algo. Oh, están brillantes. Las ventas son nuestra especialidad. ¡Oh, santo cielo! ¿Qué pasó aquí? Ladrones de ventanas. ¡Qué desastre! ¡Santo cielo, Chromit! ¡Mira esto! Debe haber estado hambrienta. De huevos. No debes asustarte. Vamos a matarte. Listo. No, no me estás. Te pondré un poco de chapa. Ya he probado esto con Gromit. Bien, ya estás lista. Afeitado suave. ¡Auto se cae! ¡Azante! ¡Azante! La llamaremos Sean. Perro asesinado. Perro asesinado, lo suelto. Perro asesinado, lo suelto. Regreso en un segundo, Gromit. No tardaré. Bueno, no, no, no. No, no, no. Gromit, lo asesinado por un pepe. Realmente me has decepcionado, amigo. Ah, lo lamento mucho. ¿Qué es eso? Aléjese de mí. De mi tienda. Y de mis tontas, tontas consolas. Pero... Yo... Na... Dame, 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 dame. Continúa el juicio del perro asesinado por un pepe. Gromit me la mordió. Dicent consola al pastor. Oh, Gromit. Yer, 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 yer. ¡Oh! ¡Qué buen trabajo, amigos! ¡Oh! ¡Qué buen trabajo, amigos! ¡Nos dos! ¡Oh! 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 Supongo que tendrás que abandonar el país. Eres... ...un vendeo. Te van a matar. Como... Como... Mo... Como... ¡Papá no te creo para esto! ¡Oh! Se supone que debes proteger mi vagina. ¡Auxilio! No te asustes, Wendolin. Iré por ti. ¡Cuidado, amigos! ¡Oh, no! ¡No! ¿De dónde es mi perna? Te sacaste eso. Tejedor automática de presto. ¡Esa es mi máquina! ¡Oh! 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 ¡Cóntate, amigos! ¡Otien, amiguitos! ¡A la cuenta suscitales! ¡GONDEISER! ¡NO! ¡Nooo! ¡¿Afeitado al nutrar?! ¡Está descompuesto! ¿Cómo dices? Está descompuesto, pero esto me es cibernético. Papá lo creó para hacer el bien, pero se volvió malvado. ¡Ah, es algo fantástico! ¡Muy ingenioso! ¡Haz algo, Wallace! ¡Pasa lo mismo! ¡Ajá, Javier! ¡Ajá, Javier! ¡Neeeee! ¡Neeeee! Por un novio, pensé que caeríamos en la máquina. Ahora es como solía ser. Oh, no te preocupes. Gracias, amigo. ¿Quieres entrar? Estábamos a punto de comer queso. ¡Oh, me provoca una erupción! Soy Eci- ¡Vamos, Preston! ¿Qué tiene de malo mi queso? Es todo para nosotros. No tenemos queso. Gromit. Gromit. Ben di saldi aquí. ¡Viete! No, 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 no. No, no, no.